¿Qué es el tema de la organización? Por poniente, vamos a decirlo así. Por empezar, hablando de cosas en positivo, que creo que hace mucho falta también, durante el evolutivo de nuestro sistema en los últimos años duros que hemos pasado, sí que se pueden identificar elementos de consenso. Y esto es importante para arrancar. Hablaríamos todos de la cronicidad, de la necesidad de la integración, de generar espacios para que se dé la continuidad asistencial, incluso de gobernar bien las instituciones porque sería una garantía de obtener también resultados en salud. Yo creo que se les olvidó hablar de solvencia, porque de sostenibilidad sí hemos hablado, pero hay otro concepto que debe ir parejo, que es cuánto vamos a poner para sujetar todo esto tal y como se debe hacer. A ver, que son los de una manera. A mí me gusta decirlo y es alineado a la ex artis, ¿por qué no? Se trataría de hacer buena práctica clínica, sería aquella en la que sostienen resultados en salud, que además está centrado en el problema del paciente, no en el paciente en general, sino en su problema. Y además debe resultar coste efectiva, no. Esta segunda parte de la jornada, el enfoque integrador adquiere mucho valor, no. El abordaje de las fases posagudas y crónicas del ICTUS, no. A pedir una especial relevancia, porque la única manera de conseguir resultados tangibles sería trabajar alineados a la ex artis en el proceso asistencial, cada uno haciendo lo que debe hacer y también dejando de hacer lo que no procede a hacer, porque me refería antes a solvencia, pero no se puede pedir más recursos si nosotros nos autorregulamos también y dejamos de hacer lo que no corresponde, ¿no? En ese sentido sí cabe un debate que sería legítimo, ¿no? Los resultados van a depender en gran medida de nuestra capacidad para redefinir e integrar la estructura del sistema sanitario y del sistema de atención a la dependencia en la búsqueda de mejorar tasas de supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Recordar que aunque la macrogestión tiene la responsabilidad de ordenar el sistema, es el problema de todos, ¿no? Y desde la MESO, desde las direcciones de los hospitales y la MICRO, que es una manera de ordenarlo, las jefaturas clínicas, debemos de conjurarnos para, insisto, hacer lo que corresponde hacer y todos seríamos responsables en una parte para alcanzar el objetivo, ¿no? Tenemos que luchar contra lo que sería un oxímoron, bajo mi punto de vista, del libro, y es la inercia inmovilista que acompaña al sistema. Esta es nuestra cruz, nuestras ventajas son las que son, atendemos a todos con equidad y con calidad, pero tenemos una tendencia a no movernos, que hay que romper de la manera que sea, ¿no? Bueno, las ponentes son de calidad y prestigio reconocidos. He ordenado la intervención de una manera un poco, bueno, lo que yo he entendido que era más razonable, y entonces le doy la palabra, en primer lugar, al doctor Jaime Masjuana, jefe de Servicios de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, a ver si seguro que nos hace un encuadro general del problema, entendiendo como un todo la atención a este tipo de pacientes. Si me permitís, os presento a todos y ya luego entráis. El doctor Joaquín Carneado, coordinador de la unidad de ICTUS del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Quizá la importancia de la intervención multiprofesional temprana en el abordaje diagnóstico-terapéutico desde la fase aguda. La doctora Carolina de Miguel, médico rehabilitadora del Hospital Ramón y Cajal, más o menos el impacto de la rehabilitación precoz en el resultado final de la intervención. El doctor Javier Rodríguez, director médico del Hospital de la Fuenfría, en preguntas que ya la mesa anterior nos ha planteado, ¿no? Se deriva a este tipo de, como corresponde a este tipo de centros a los pacientes que se podrían beneficiar de estar tres meses en un tratamiento en régimen de ingreso en un hospital. Faltan camas especializadas, faltan camas de media estancia. La doctora Isabel Jimeno, en quinto lugar, del Centro de Salud Isla de Oza. ¿Cómo se atiende o cómo se realiza la intervención domiciliaria o cómo se supervisa ese tratamiento desde su ámbito de trabajo? He dejado al doctor David Hernández, médico rehabilitador, presidente de la Sociedad Centro de Medicina Física y Rehabilitación, para que nos dé una visión global de la capacidad organizativa del sistema para atender al paciente con ictus en las fases posagudas y crónicas y cuál sería su propuesta, ¿no?, desde la sociedad científica. Y a Carmen Ferrer, jefa del Servicio de Atención al Paciente del Hospital, centrada de la curruja y mucho más, porque ha sido gerente del Hospital de Guadarrama y conoce muy bien de lo que estamos hablando, y amiga, que nos conteste si es posible a qué puede hacer el paciente y su familia empoderados, las asociaciones de pacientes, qué pueden aportar. Así que, sin más, cuando quiera, Jimeno. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un poco poniendo el foco en el ictus, que para mí es uno de los principales problemas sociosanitarios que tiene España hoy en día. Voy a hablar un poquito del papel que puede tener el neurólogo más allá cuando el paciente sale del hospital y el seguimiento que tenemos que tener respecto, sobre todo, a la prevención secundaria, porque el doctor Corneado se enfocará más en el tema de la discapacidad y las posibilidades de mejora. Está claro que el tener un ictus es un drama. Solamente hay una buena evolución clínica de los pacientes en aquellos pacientes, ha hablado de ictus graves, evidentemente, en los que son sometidos a tratamiento de reperfusión con trombectomía, sacar del centro del cerebro con un catéter, solamente el 50% de los pacientes van a ir bien. Quiere decir que tirar una moneda al aire y elegir cara o cruz, solamente el 50% tendrán poca discapacidad a los tres meses. Eso lo quiere decir que es fundamental que extrememos las medidas de prevención, porque la prevención va a evitar discapacidad y va a evitar muerte. El tratamiento en fase aguda también, si lo comparamos con hace unos años atrás, pero desde luego es mucho mejor la prevención. Y mucho más lo que es la prevención secundaria, es decir, aquel paciente que afortunadamente cada vez sale mejor desde las unidades de ictus, han tenido un ictus, pero ha quedado con poca discapacidad y el paciente está en fase de rehabilitación y va a tener una segunda oportunidad de su vida. Ahí sí que ya no nos podemos descuidar, porque la incidencia de problemas embólicos, problemas isquémicos o problemas hemorrágicos es el doble que en un paciente que no ha tenido ningún evento. De tal manera que en esta segunda oportunidad hay que extremar cuáles han sido esos factores de riesgo por los que ha tenido el ictus. De tal manera que cuando el paciente es visto por el neurólogo en la primera visita tras el alta, hay que completar y saber por qué ha ocurrido este ictus, porque muchas veces después de la salida del hospital no ha dado tiempo o está pendiente de pruebas y buscar cuál ha sido la causa de ese ictus, porque el tratamiento va a ser diferente en un sentido o en otro. Hay que estar seguro que el tratamiento que se le ha puesto en el hospital está bien puesto y el paciente está tomando las pastillas. Hay que revisarlo, porque muchas veces los pacientes se confunden y dejan de tomar alguna pastilla u otra respecto a lo que se le había mandado anteriormente. Hay que estar seguro que los médicos de atención primaria han recibido ese informe, porque vamos a tener que trabajar conjuntamente con los médicos de atención primaria en conseguir los objetivos terapéuticos de presión arterial. La hipertensión es el factor de riesgo más importante para tener un ictus. El 70% de nuestros pacientes son hipertensos y tienen que saber y tienen que hacer un autocontrol los propios pacientes de su tensión en casa y no tomarse la atención cada tres meses por la enfermera del centro de salud. Tienen que aprender a tomarse la presión arterial todas las semanas y tener unos objetivos de tener una tensión por debajo de 140-90. Y eso tanto en la atención primaria como en las consultas de seguimiento de los neurólogos tenemos que estar seguro que esas cifras son correctas, porque si no habrá una recidiva importante. Tenemos que estar seguro que las cifras de colesterol están adecuadas al tipo de ictus que han tenido. Incluso a veces hay que tener el colesterol malo que es el que hay que hacer el foco y dejar de decir que está compensado el bueno y el malo. Hay que mirar el malo, el LDL y en algunos casos hay que tenerlo tan bajo como hasta 70 o incluso hasta por debajo de 55. Y no pasa nada por tenerlo bajo y desde luego no hay que dejar de tomar la pastilla del colesterol porque ya lo hemos tenido bajo. Porque esto es muy claro, si uno no toma la pastilla ¿qué va a pasar? Pues el colesterol subirá. Mucha mala fama para las estatinas y es uno de los fármacos que más supervivencia está produciendo. Siempre hay que revisar los tratamientos, hay que hablar de los hábitos de vida y hay que estar seguro que el paciente está metido en un programa de rehabilitación porque muchas veces en la derivación a centros de media estancia de rehabilitación puede perder el circuito de la rehabilitación y el paciente quedarse durante un tiempo sin él. De eso probablemente van a hablar mucho más. Y luego el neurólogo tiene que afrontar posibles enfermedades que pueden ocurrir después de un ictus como pueden ser ataques epilépticos, cuadros de demencia, estados anímicos importantes que tiene que hacer que el paciente tenga que seguir siendo visto por el neurólogo. Como cada vez además estamos viendo más ictus en personas jóvenes pues no tienen muchas dudas respecto a la salida laboral, al conducir, punto de vista legal que el neurólogo tiene que manejar. De tal manera que lo que antes se hacía en algunos sitios era mandar el paciente después de un ictus al control por atención primaria evidentemente eso es necesario pero los neurólogos tenemos que tener un hueco para estos pacientes y al menos seguirlos durante el primer año y no darlos de alta hasta que estemos seguros que todas estas cosas que he hablado están bien controladas el paciente las ha entendido y el médico de primaria va a hacer un seguimiento posterior. Y ya finalizar simplemente hablar del tema de los anticoagulantes y los antiagregantes es fundamental en ese primer año estar seguro que el paciente está antiagregado o anticoagulado ¿de acuerdo? Porque muchas veces se suman las dos cosas cuando no es necesario y aumentamos el riesgo de sangrados intracraniales y desde luego si el paciente ha tenido la mala suerte de tener una embolia por fibrilación auricular deberemos de utilizar aquellos fármacos que nos dicen las guías que debemos de utilizar que son los anticoagulantes de acción directa porque son más seguros más eficaces y desde luego en prevención secundaria no hay opción a pesar del paciente con sintron y estar seguro que durante el primer año va a estar bien o mal controlado. Utilicemos los fármacos más seguros más eficaces porque ya hemos dicho que de un primer ictus hay pocos pacientes que salen adelante sin discapacidad aunque cada vez los tenemos más de acuerdo de un segundo episodio muy poquitos van a quedar adelante. Muchísimas gracias. Doctor Carmeo. Yo voy a hacer la invitación en mi nombre y en nombre del hospital Puerta Hierro y a nosotros si me conectáis aquí para ver y ponerme agradecer la invitación porque el tema es un tema que nos interesa muchísimo tenemos una unidad de ictus a la que tenemos dedicado por los recursos que comentaba en la introducción el gerente y es un problema de máxima importancia. Una emergencia médica clara al nivel del infarto agudio de miocardio al nivel del paciente de politrauma hoy día tenemos muchos medios para actuar pero incluso en el 95 donde los medios eran el diagnóstico precoz y las medidas de prevención secundaria y evitar complicaciones y ahí demostramos que aquel paciente que el neurólogo veía en las primeras seis horas y tomaba estas medidas tenía un porcentaje de discapacidad menor y de menor estancia hospitalaria. Debe ser tratado preferentemente en una unidad de ictus y hoy además contamos ya con medios para altravento en fase aguda que son muy eficaces. Es un problema con una incidencia altísima 420-600 por 100.000 habitantes proporción de pacientes que ingresan al hospital es el 81% de los que tienen esta enfermedad isquémico la mayoría hemorrágico un 20% y un 10% de hemorrágico de la noidea y en cuanto a altas hospitalarias pues supone el 2.2% de alta hospitalaria para que nos hagamos una idea de la importancia en gestión del problema. Es la primera causa de mortalidad en la mujer española segunda causa de mortalidad global es la primera causa de invalidez permanente en la edad adulta por delante de los accidentes de tráfico segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer que son datos de la Organización Mundial de la Salud. A nosotros nos han dado comentaron que hablábamos sobre secuelas y discapacidad hemos estado hablando el doctor Mazjuán de la dependencia que somos capaces hoy día de conseguir que algo más de la mitad de los pacientes hagan sin dependencia para actividades básicas pero que todavía hay un 24 o un 50 pacientes de 50% de pacientes con hitos graves que pueden salir con estas dependencias para la actividad básica que esto sabemos que tiene una repercusión inmediata en lo que es calidad de vida en este subgrupo de pacientes por la calidad de vida la puntuan como baja calidad de vida comparado con controles moviéndonos como comentaban en la introducción con la disyuntiva de que el coste el coste es alto aunque en los estudios de coste efectividad es muchísimo más costoso no actuar por la invalidez y por toda la discapacidad que puede tener un paciente ¿por qué? porque el paciente con ictus va a tener fundamentalmente las discapacidades en las que nos centramos clásicamente es la función motora en la cognición y en la comunicación la mayor parte de ellos combinan y también hemos de saber que hay una gran parte de pacientes que al ictus responden con ansiedad y con depresión en cuanto al déficit motor lo tienen del 50 al 85% y puede interferir en funciones básicas evidentemente en la cognición vemos prácticamente en todos los ictus que hay una disfunción ejecutiva la capacidad de planificar de llevar a cabo acciones complejas que esto interfiere en su vida sobre todo no tan al llegar a casa y a esta disfunción ejecutiva hay que sumar el problema focal que tengan que en ocasiones en un tercio es un problema también de comunicación de afasia bueno esto tiene tratamiento demostrado con la rehabilitación la vida después del ictus es algo a la que cada vez hay que prestar algo más de atención no solo son los tres meses hospitalarios que evidentemente son importantísimos en el plan de ictus europeo hay unos determinados objetivos para el año 2030 y es un documento que está publicado comentaban en la introducción que necesitábamos referencias yo creo que nuestras referencias pues deben ser esas deben ser los estándares publicados a nivel europeo ¿qué problema tenemos con la discapacidad? es que hay déficit después del ictus ocultos que surgen como la fatiga como ese déficit cognitivo como la depresión y la ansiedad que hablábamos que eso no lo contamos entre la discapacidad y secuelas clásicas que ya hemos visto esos tres componentes y en este mismo plan europeo te piden por favor que tengas una visión un poquito más global que aparte de la rehabilitación tengan en cuenta lo que es la salud mental tengan en cuenta lo que es el apoyo diario del paciente tengan en cuenta también lo que es enseñarle a sobrevivir de forma práctica el terapeuta ocupacional aquí tiene una labor y también pues todo lo que es la reinserción laboral en pacientes jóvenes que habló el doctor Masjuan y que donde tenemos que estar a la fuerza implicados lo novedoso que es en este programa de plan europeo lo que concierne a la discapacidad un objetivo para 2030 es ampliar nuestra visión tener una visión un poquito más global y hacer algo que no estábamos evaluando que es la propia o sea la propia recogida de esa visión subjetiva del paciente el collecting patient reported o sea el paciente reporta su propia discapacidad y como la vive y hay un componente subjetivo y no se se concierne solo a los tres meses sino también seis meses un año a esos diarios a esos el reporte al coms eso yo creo que es importante para aflorar una serie de molestias a las que clásicamente pues no le hemos dado demasiada importancia es imprescindible de diseñar el proceso aquí en la comunidad de Madrid tenemos ya el plan de atención a los pacientes con itunes 2019 donde está muy bien recogido el tema de la discapacidad y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y aprovechar lo antes posible para retomar el contacto con la consejería y seguir avanzando seguir avanzando dentro de poco es el día mundial del ictus 29 de octubre y esta es la imagen con la que termino que es uno de cada seis españoles tendrá un ictus y esa la fecha importante para que cada uno en su medio haga difusión del problema y gracias Lina de Miguel Muy bien Muy bien Lo sabéis todo Bueno, buenos días. Soy Carolina de Miguel, médico rehabilitador del Hospital Ramón y Cajal. Quería dar las gracias por la invitación a esta jornada. Supongo que la invitación es porque, bueno, el año que viene soy presidenta electa de la Sociedad Española de Rehabilitación y, bueno, pues que sepan que desde ahora todo mi apoyo, en lo que sea de mi mano, para poder ayudar a este tema que tanto nos implica a todos los rehabilitadores y, además, a especialidades. Bueno, en cuanto al tema mío, es el tema de la rehabilitación en las secuelas establecidas. Ya se ha dicho esta mañana que aproximadamente un 30% de los pacientes que tienen un ictus van a presentar secuelas motoras y secuelas sensitivas y ello entra dentro del tema de la cronicidad. Tema que creo que todavía no tenemos del todo resuelto es un poco la asignatura pendiente dentro de las diferentes fases del ictus. Creo que la atención al ictus agudo y al ictus subagudo está bastante organizado y nos queda un poco esta asignatura pendiente, que es un tema, yo creo, que más social que meramente sanitario, aunque, por supuesto, implica ambas vertientes. La continuidad asistencial es fundamental para poder ayudar a los pacientes una vez que son dados de alta por pasar a un estado de cronicidad. Entonces, bueno, yo creo que la elaboración de protocolos entre especializada y primaria ha de ser uno de los proyectos fundamentales para poder dar continuidad a la atención de estos pacientes. Por supuesto, el tratamiento de los déficits susceptibles de seguimiento en atención especializada. En el lado derecho de la diapositiva he recogido un poco todas las alteraciones que creo que son fundamentales y que deben dejar siempre una puerta abierta para que el paciente crónico pueda volver al hospital terciario a poder ser atendido. Los déficits motores, los médicos rehabilitadores estamos ya formados para tratamiento de la espasticidad y de las alteraciones neuroortopédicas que se deriven de los problemas del ictus y la implementación de programas de telemedicina que también han demostrado ya una utilidad y que se están utilizando en varios sitios. Dentro de los programas de telemedicina, todo lo que es la realidad virtual ha demostrado ser de gran utilidad. La guía canadiense en su versión del 2016 ya alude a la realidad virtual tanto en tecnología inmersiva como no inmersiva y ya demuestra la utilidad tanto para la capacitación como para la adherencia, como para el feedback de todas estas técnicas que podemos ofrecer al enfermo. Hay una parte interesantísima que es poder incluso desde fisioterapia tener el feedback de la adherencia del paciente desde su domicilio a programas de ejercicios para estadios de cronicidad donde el enfermo una vez que se engancha a su ordenador para hacer los ejercicios el terapeuta puede tener la referencia de cuándo se ha metido en su casa, cuánto tiempo ha invertido e incluso con una kinet poder tener incluso imágenes de lo que realiza el paciente. Además, la telemedicina puede incluso ofrecer la posibilidad de generar incluso una consulta en un periodo determinado si el terapeuta o el médico lo consideran oportuno. Con lo cual, yo creo que esto es una de las vías que puede ser coste efectiva en un futuro para pacientes con cronicidad. Por supuesto, las alteraciones sensoriales, dentro de ello la robótica, ya he hablado de la realidad virtual y lo que hacemos hoy por hoy, que es la terapia ocupacional, también ha de dejar una puerta abierta para los enfermos que en algún momento, por algún proceso intercurrente, puedan necesitarla. Por supuesto, alteraciones del equilibrio y de la marcha, con plataformas no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento y terapia de suspensión de peso, que también hoy en día son ya una realidad. El dolor crónico también nos afecta a los médicos rehabilitadores, técnicas de bloqueo ecoguiado, técnicas de radiofrecuencia, son ya prácticas absolutamente habituales dentro de las consultas de los médicos rehabilitadores y deben también tener una posibilidad para que el enfermo crónico derivado de primaria pueda volver en caso de necesidad. Los déficits cognitivos conductuales ya se ha hablado también aquí y también, bueno, son parte de las terapias que han de contemplarse en cronicidad y, por supuesto, las alteraciones del lenguaje y de la dilución. También alteraciones emocionales como depresiones y trastornos del sueño son cosas que nos pueden dar en un futuro la posibilidad de poder volver a ver al enfermo y de atenderle. En cuanto a los recursos sociosanitarios y sociales, ya hay leyes establecidas como la ley de la dependencia, la discapacidad, minusvalía, incapacidades laborales, todo ello son ayudas sociales que son fundamentales hoy por hoy para el paciente. Y dentro de los costes se ha comentado, en mi ponente anterior, que el coste medio del ictus era 27.711. Bueno, yo no recuerdo exactamente la cifra, pero en un artículo de Alvalés Sabín, que yo creo que es el único que hay en España, del año 2016 sobre costes, habla de un coste promedio, es un estudio multicéntrico, de casi 27.000 y algo, pero lo que no se ha dicho es que ese 27.000, casi los dos tercios, eran de cuidadores informales que se costeaba el paciente, es decir, no era un gasto sanitario. Y yo creo que eso es uno de los temas importantes a los que tenemos que hacer referencia. El enfermo que tiene ese tipo de patología debería tener alguna ayuda social para no tener que depender de sus recursos para poder tener una vida mejor o peor. Bueno, en cuanto a la accesibilidad a los servicios de rehabilitación, también ya lo he comentado, creo que las puertas abiertas en los hospitales terciarios para el enfermo crónico siempre deben estar abiertas. Repetimos que es un tema de costes y un tema de número de pacientes. No podemos aceptar desde los hospitales a todos los enfermos crónicos porque nos sobrepasarían, pero sí tenemos que dejar la puerta abierta para aquel enfermo que por un proceso intercurrente, una recaída, una operación, vuelva hacia atrás y tenga que tener de nuevo una ayuda por parte de atención especializada. En cuanto a foros de pacientes, asociaciones y todo tipo de concienciación de la sociedad, también es un tema muy, muy importante. En cuanto a las opciones terapéuticas a largo plazo, he puesto ahí unas ideas sobre los diferentes tipos de discapacidad en el paciente crónico. Yo creo que el discapacitado leve debe tener programas de ejercicios domiciliarios tutelados. Lo que he dicho antes de la telemedicina, que yo creo que ya es una realidad bien cercana, puede ser que el enfermo haga dos, tres, cuatro sesiones en fisioterapia en el hospital y luego siga haciéndolas mediante la medicina en su casa. Eso ahorraría costes, aparte de ahorrar ambulancias y la facilidad de que el enfermo pueda hacerlo cómodamente cuando le dé las ganas de su domicilio. Adaptación laboral, por supuesto, a aquel enfermo que tiene una discapacidad leve y que sea capaz de volver a trabajar. Hay que proporcionar todo tipo de ayudas para que lo haga. Accesibilidad a los servicios de rehabilitación, también ya hemos hablado de ello. En cuanto a la discapacidad moderada, seguimiento de la consulta en caso de que el enfermo lo necesite. Ya hemos hablado del tratamiento de la espasticidad, de los prótesis y órtesis que necesite y todo tipo de atención que requiera por parte de nuestro servicio. En cuanto a la ley de dependencia, ya sabemos que hay unos cheques servicios que permiten al paciente poder hacer sesiones de rehabilitación en centros concertados con las comunidades, que yo creo que son también muy buenos, y centros de día que ofrecen también en algunos centros mejores que en otros algún fiso que pueda atender a los enfermos con ese tipo de cronicidad. Y en caso de que el enfermo tenga cualquier proceso, pues volver a la vía del hospital. En cuanto a la discapacidad severa, aquí tenemos un déficit, pero un déficit también basado en la falta de evidencia que tenemos. Yo no he visto ningún artículo que demuestre que los centros de crónicos para enfermos con ictus ni siquiera la rehabilitación sea coste efectiva, ni siquiera sea útil desde el punto de vista motor. El hecho de que no haya ninguna evidencia, por supuesto, no significa que no lo sea. Pero bueno, yo creo que el hecho de que no haya documentación nos tiene ahí en el terreno de que no se sabe si sería coste efectivo el hecho de implementarlos. Ingresos en unidades de larga estancia, sabemos que estamos en precario, no hay muchos centros y no hay muchas plazas dentro de los centros de larga estancia. Y, por supuesto, volvemos a lo que he dicho, yo creo que se debe tener siempre accesibilidad a que el enfermo vuelva a su lugar donde estuvo cuando tuvo el proceso agudo para ser tratado por los médicos que él conoce. Y, por último, pongo esa reseña hablando de que el coste elevado sociosanitario requiere optimización de recursos. Ya se ha hablado también en lo de las pretensiones de la OMS para el año 2030 de alcanzar los niveles óptimos de atención en el ictus, pero ello tiene un impacto económico que no sabemos si podremos sobrellevar. Muchas gracias. Javier, ay, es que lo había ordenado, lo había ordenado de otra manera. Javier, ¿por qué entras tú? No, luego vas tú. No, que encierra, sí, luego vas tú. No sé si están navegando desde arriba o navego yo. No sé si están navegando desde arriba o navego yo. No sé si están navegando desde arriba o navegando desde arriba o navegando desde arriba o navegando desde arriba. Buenos días. Primero, muchas gracias a los organizadores porque han mostrado una gran flexibilidad desde el inicio del boceto de lo que iba a ser esta reunión hasta lo que es hoy. Y tengo que dar las gracias públicamente a Aptor porque lo ha hecho fenomenal y ha demostrado una flexibilidad tremenda. Y es una cosa que quiero insistir porque quiero mandar solo un simple mensaje. Los hospitales de media estancia también existen. Dicho esto, lo que quiero decir a sí mismo es que quiero demostrar que no solamente existimos, sino que casi somos 600 camas y si ponéis 600 camas juntas es casi un hospital de tamaño elegante. Dentro del sistema madrileño de salud. Cuesta mucho trabajo tratar de explicar esto en el exterior, lo que es un mid-term hospital. Porque ese término no existe en el entorno externo a nosotros. No existe, curiosamente. Pero nosotros lo tenemos. Tenemos y funciona. Y da resultados. Y esos resultados son los que quiero de alguna manera transmitir. ¿De acuerdo? Entonces, para adelantarme a que no existan preguntas, yo las hago. Y voy a tratar de irlas respondiendo. Muchas de ellas no podré responderlas bien, pero tengo aquí a modo Aldo que de alguna de las maneras ha pasado por este hospital donde yo estoy ahora y lo sabe mejor que yo. Y con Carmen, que también ha estado en un hospital de media estancia, que lo sabe bastante mejor que yo. Bien, ¿de qué se trata? Pues he tratado de decirlo de la siguiente manera. Mira, entorno. Hospital de la Fuenfría. Es un hospital centenario. Hace 100 años, en 1919, empezó a construirse. ¿De acuerdo? Desde el hospital se ve eso, los siete picos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa tiene? Tiene 192 camas. Genera alrededor de 900 altas al año. Y cuenta con unidades monográficas de cuidados paliativos y tuberculosis. Eso es algo exclusivo nuestro y lo tiene y funciona. ¿De acuerdo? El perfil de edad de los pacientes que allí tenemos, os daréis cuenta que en los últimos tiempos han ido aumentando el perfil de edad de mayores de 75 años. Nos estamos yendo a pacientes que son más mayores. Yo me voy a dedicar ahora a hablar de indicadores de gestión. Y si cogemos trozos de año semejantes en el año 17, 18 y 19, puedo hablar de ellos porque yo llegué en el 16. Y en el 16 es cuando se puso en funcionamiento algo de que hemos hablado aquí, que es la UCOA. Que es el ente que centraliza la dirección general del SERMAS, centraliza los ingresos que nos vienen a nosotros derivados desde los hospitales de agudos. No solamente a nosotros, también a Cruz Roja. ¿Vale? Por ejemplo, como hospitales de apoyo. Entonces, si os dais cuenta, están aquí denominadas cada una de las unidades. Esta es una foto del año pasado, pero ya dentro de poco lo vamos a tener así, no os creáis. Solo quiero poner atención en estas dos líneas, URF y UTN. Es unidad de rehabilitación funcional, básicamente para que os hagáis una idea. Ahí van los inmovilismos, ahí van básicamente las fracturas de cadera. Y lo que es unidad de tratamiento neurorehabilitador. En la unidad de tratamiento neurorehabilitador, aquí hay dos columnas por año. Una habla de altas y otra de estancia media. La estancia media, he de decir, y está demostrado, que no es el mejor indicador para poder medir esto. ¿Por qué? Porque nos quita las colas, o sea, los que están muy por debajo y muy por encima de las estancias. Y los datos no son reales a la hora de poder añadir presupuestos a nuestros hospitales. ¿Y en qué nos encontramos? Y quiero que pongáis atención simplemente en la línea de UTN. ¿Vale? O sea, ictus. Aquí van 64 altas con una estancia media de 103,57 días. 103,57 días. Eso es un tercio de año, ¿eh? No es una cuestión baladí. Hay que tener en cuenta que cada día que ese paciente está ahí metido, significa 430 euros a cada bolsillo de cada uno de nosotros. Repito, no es una cuestión baladí, es un coste elevado. Si eso lo vamos pasando al año 2018, digo, de enero a septiembre, que son los datos que pretendo mostrar aquí, nos daremos cuenta que estuvimos en ese periodo 88 altas. La estancia media nos bajó a 71 días y en el año 2019, 92 altas, 68,61 días de estancia media. Eso, si lo veis así, dice, bueno, qué bien, qué bonito y qué más. Bueno, pues vamos a ver qué más. Yo me quiero comparar con el exterior. Y hemos hablado aquí de que el coste, según Álvarez Sala, que lo pregunté en el ministerio y me dijo que los costes estaban incluidos en el paper que publicó, me llama la atención porque esta transparencia es una fotografía, lo lamento, de mala calidad, de una presentación a la que fui en que Osakidecha, completa, en el año 2018, liberó 144 pacientes, altas 144. La Fuenfría, en el mismo año, hizo 116. Yo creo que tenemos un volumen significativo de pacientes. Cuando llegué yo a la Fuenfría, el día de mi cumpleaños, 13 de junio de 2016, como director médico, me encontré que cerramos el año con un nivel de camas, de 24 camas, que ofertábamos al Servicio Madrileño de Salud. Para el momento actual ofertamos 34 camas. Hemos incrementado la oferta. ¿De acuerdo? Y parte de eso está en los gimnasios. Este es el gimnasio 2, que es el gimnasio dedicado exclusivamente a pacientes que necesitan rehabilitación neurológica. ¿Qué hacemos en el hospital? Ser tremendamente estrictos. Cada vez que entra un paciente, el paciente cae en manos o de un geriatra o un internista, el geriatra o el internista lo comparte con el rehabilitador. Y es el rehabilitador, tenemos tres rehabilitadores, el que decide si lo mete dentro del sistema. Y el sistema tiene básicamente cuatro patas. Una pata es el neuropsicólogo, otra es el fisioterapeuta, otra es el logopeda y otra el terapeuta ocupacional. En función de las necesidades, o pasa por todos y cada uno o por algunos en función de ello. ¿De acuerdo? Ahora hemos añadido algo que no es que esté de moda, es que es un hecho. Las neumonías por aspiración debido a las disfagias son elevadas y se han incrementado considerablemente, al menos en nuestros números. Por eso hemos puesto en marcha un protocolo específico para disfagia. Y ese protocolo específico para disfagia pasa por incorporar a una persona que se dedica a nutrición para que nos pueda ayudar a esto. La realidad virtual, mi predecesora lo ha comentado, la realidad virtual es un hecho. Esto ya lo hemos mandado a publicar, de hecho, parte inicial de esto lo presentamos como un póster en Milán este año, que es en el European Society of Stroke y precisamente lo que habla es de la utilización de la varopodometría para tratar de ver la evolución de los pacientes. ¿De acuerdo? No solamente vemos la evolución de los pacientes, sino les metemos además en realidad virtual con juegos, con videojuegos comerciales, como se ve aquí el paciente está jugando con una Wii, ¿de acuerdo? Y con esa Wii conseguimos que el paciente mejore significativamente. Nos acaban de aceptar una publicación para el American Journal of Rehabilitation, precisamente que es la tesis doctoral de una de nuestras fisioterapeutas, con estos datos. O sea que los pacientes están ahí y funcionan adecuadamente cuando se les da el cariño apropiado y eso es lo que hacemos en el Hospital La Fuenfría y en el resto de los otros dos hospitales, que es Lompogera y Guadarrama. Seguimiento remoto. Ya estamos metidos de lleno con un programa que se llama Rueda Metrics, en el cual hacemos seguimiento del paciente en el hospital y cuando va a su domicilio le seguimos en remoto y ese seguimiento en remoto nos lo permite hacer con informes que podemos evaluar. Y para terminar, ¿qué podemos ofrecer? Dentro del código ICTUS, una de las propuestas que hicimos inicialmente, estuvimos en contacto con la Paz, fue incorporar dentro del proceso integrado que tiene el código ICTUS, tanto para los dos grupos de hospitales, el que tiene unidad de ICTUS y el que no la tiene, poder incorporarnos nosotros vía telemedicina para recibir al paciente lo antes posible, para actuar lo antes posible cuando ya el rehabilitador del hospital de origen nos dice este paciente está listo para ir con vosotros. No dejar pasar tiempo hasta que llegue a nosotros. La idea que tuvimos inicialmente y la planteamos en el SERMAS fue incorporarnos al nodo que estaba aquí puesto en la presentación del plan de ICTUS, del plan de teleictus, incorporarnos a este nodo que está en el Infanta Sofía y la Paz para recibir los pacientes y seguir la parte de estancia media que podíamos hacer en nuestro centro, pero lamentablemente no llegó a término. Seguimos planteándolo como algo viable. De hecho, hablamos con la Paz en su momento y nos dimos cuenta que los datos que se tenían inicialmente en código ICTUS habían bajado en cuanto a poder acceder más rápidamente al paciente y poder avanzar con él. Muchas gracias. Isabel Jimeno. Bueno, buenos días a todos. Lo primero agradecer la invitación a participar y sobre todo adquirir el compromiso de que lo más importante es que lo que se diga aquí y las conclusiones que tengamos aquí las hagamos llevar al resto de los compañeros, porque si se nos quedan aquí, pues hacemos poca cosa, ¿no? Entonces, una vez visto esto, yo voy a empezar a contaros qué es lo que pasa con la atención primaria. ¿Qué hacemos los médicos de atención primaria en todo esto? Bueno, pues cuando empezó la atención al ICTUS, que fue más o menos en el 2004, se fueron a hacer los primeros planes, atención primaria no estaba. En esa época no estábamos ahí. Pero luego ya sí empezamos, empezamos a estar presentes. Empezamos a estar presentes, sobre todo aquí, hay una vía, la vía práctica clínica para el médico de atención primaria que tiene contenidos muy importantes, pero que por estas cosas de los líos burocráticos, cambios y similar, desde el 2007 está quieta, parada y no actualizada. Y realmente deberíamos retomarlo y actualizarlo, porque es importante y porque tiene cosas que realmente son interesantes. ¿Qué más tenemos en la atención primaria? Pues tenemos un proceso de atención al ICTUS, el cual está integrado en el plan que hoy estamos hablando. Es decir, todos estos documentos nosotros los tenemos. Y tuvimos un escollo muy importante cuando empezó el ICTUS. Y que gracias a lo que es continuidad asistencial, que entonces todavía no era tanto como es ahora, logramos resolver. Que era qué hacíamos con el diagnóstico del ICTUS no presencial. Que hacía yo con el paciente con el que hablaba por teléfono, que me había llamado, que con los síntomas que me estaba diciendo, yo ya lo tenía suficientemente claro, pero no podía mandar un recurso a su casa si no iba. Entonces, tenía muy poco sentido, pero al final se resolvió. Se resolvió gracias a una cosa que parece fácil y desde aquí estamos trabajando en ella, pero es realmente muy importante, que es la coordinación asistencial. Eso permitió que algo tan simple como que cuando el paciente llama a su médico de familia al centro de salud a decir cómo se encuentra y qué es lo que le pasa, y si yo decido que con lo que me está contando es eso, realmente podamos hacer el diagnóstico y movilizar los recursos lo antes posible. Y ahora ya estamos aquí. Ya hablamos de un plan de atención al ICTUS de la Comunidad de Madrid. Ya no hablamos de ICTUS agudo, nada. Ya hablamos del plan de atención al ICTUS. Y en atención primaria, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues tenemos varios. El primero sería que habláramos como antes, en el ICTUS agudo, ¿qué tenemos que hacer? Facilitar el transporte, el diagnóstico, todo eso ya lo sabemos. Y aquí estamos ahora, en el algoritmo que hay ahora, del del 2019, la atención primaria está ahí. Es una pata más. Y es muy importante porque nosotros, médicos y enfermeras, cuando hablamos de atención primaria, por supuesto no son médicos solos. Sería una cosa totalmente… no tendría cabeza ni pies. sino médicos y enfermeras, somos una pata muy importante. Y es que ahora estamos aquí. El seguimiento entre atención primaria y el hospital tiene que ser dinámico, tiene que existir. No tiene ningún sentido que fuéramos por separado. Por eso, el hecho de que haya estas reuniones, estas sesiones y este tipo de planes, pero que luego se lleven a cabo, es realmente importante. Desde atención primaria tenemos muy claro que en el ictus más agudo tenemos claro lo que tenemos que hacer, facilitarle el transporte y tal. Pero ahora ya estamos hablando de qué tenemos que hacer con el paciente después, después de la fase aguda, cuando el paciente vuelve a casa y se encuentra, como hemos comentado aquí ya todos, de momento perdido, la familia asustada es poco, sino lo siguiente. Es decir, ahí hay un momento de crisis importante. Y también tenemos que hacer otra cosa, que es establecer un proceso asistencial para que lo hagamos de una forma uniforme durante todo este proceso. Y lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que hay que hacer cuando un paciente se va de alta del hospital, es el contacto con atención primaria. Y ese ahora mismo nos llega directamente. En Madrid nos llega directamente a nuestras historias. Nosotros, antes de que el paciente llegue, podemos verlo por la mañana y sabemos que el paciente está dado de alta. Existe, además, la continuidad asistencial. Si ese paciente va a requerir más cuidados y tal, es un paciente que normalmente, el hospital, se pone en contacto con nosotros telefónicamente para decirnos cómo viene el paciente. ¿Y nosotros qué hacemos luego? Pues hacemos lo normal, una evaluación clínica. Hacemos una conciliación de los tratamientos farmacológicos. Como decía el doctor, hay que saber si se lo está tomando o no. Y lo que es mejor, lo que se está tomando. Porque una cosa es lo que le hemos prescrito, las cosas que también tiene en casa y que ahí hay un momento un poquito de crisis, ver y hacer una conciliación de todo el tratamiento. Y reevaluar su prevención secundaria, que ahora no es la misma que tenía el paciente antes. Tenemos que comprobar posibles efectos adversos de la medicación. Y tenemos que establecer, con la enfermería también, un plan de cuidados. Tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el tabaco, el alcohol. Todo tenemos que reevaluarlo. Tanto si es un paciente conocido anteriormente, como si era uno que no conocías de nada y que aparece ahora. Y luego también tenemos que tener los aspectos específicos dependiendo de los tratamientos y de la causa del ictus con lo que esté. Si está con la antiagregación, si está con estatinas, si está con anticoagulación oral, que hemos comentado antes. Y tenemos que prestar especial atención a las secuelas. Todas esas posibles secuelas con las que el paciente haya salido. Y estos pacientes no se han ido a los hospitales de media estancia, sino que se han ido a su casa, pero se van con esas secuelas. Y esas secuelas se viven de otra manera en el domicilio que en el hospital. Y desde atención primaria, médico-enfermera, vamos al domicilio para ayudarles y valorarlo. Estas son todas las secuelas que no las voy a nombrar. Y ya terminar un poco haciendo hincapié en que todos formamos parte de la cadena del ictus en la prevención y también cuando el paciente vuelve a casa. Y os quería poner, porque, bueno, pues por aquello de que te tira, ¿no? Que la asociación de ictus de la Comunidad de Madrid es esta y salió del centro de salud en el que yo trabajo, que es Isla de Osa. Entonces, bueno, hay que ponernos porque se lo han trabajado mucho. Y nada más. Muchas gracias. David. David Hernández. Buenos días a todos. Pediros perdón por mi voz. Tengo un pequeño catarro y hoy hablo, ayer no hablaba. Yo quiero empezar dando las gracias a los neurólogos. No tanto por su actividad clínica, también hay que reconocer que desde que tenemos fibronosis y trombectomías los rehabilitadores vemos secuelas mucho menos importantes y discapacidades mucho menos importantes. Pero darle las gracias por haberse acordado de nosotros cuando han revisado el plan de ictus y nos han llamado. Porque la rehabilitación es muy importante, la rehabilitación es precoz, pero habitualmente nadie nos llama para preguntarnos cuál es nuestra opinión al respecto. Y también daros una idea de cuál es el concepto que los rehabilitadores tenemos de la rehabilitación. Que yo creo que es distinto al que puede haber en otras especialidades médicas. Probablemente porque al acabar la carrera de medicina nadie sabe nada de que la rehabilitación existe o deja de existir. La rehabilitación empieza cuando tenga que empezar y no acaba nunca. Pero la rehabilitación no es fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología. La rehabilitación es hacer un seguimiento del paciente, es convencerle de que haga deporte, es indicarle ejercicios, es ver cómo se ha adaptado a su domicilio. Lo digo porque muchas veces nos llegan pacientes para la consulta y no les ponemos fisioterapia y los pacientes nos vuelven para que les pongamos fisioterapia. Y a lo mejor es que no le hace falta al paciente fisioterapia. Ya mis pacientes con ictus cuando les doy de alta siempre les digo lo mismo, tu objetivo es correr la maratón del año que viene. Entonces ponte a currar, ponte a trabajar, ponte a hacer deporte. Porque eso es lo que te va a permitir mantener los logros que hemos conseguido durante el proceso estructurado de lo que comúnmente se llama rehabilitación. Esta es la parte de la guía de ictus que nos engloba a nosotros. Y para mí es fundamental ese nodo que hay arriba en el cual la enfermera de derivación, trabajador social, los neurólogos, dirección del hospital y nosotros nos juntamos un día a la semana para ver qué hacemos con los pacientes. Y están en esta sala todos y les agradezco el esfuerzo porque es muy difícil, porque tenemos una presión asistencial. Porque los neurólogos en cuanto nos damos cuenta nos están diciendo, tengo las camas llenas y estoy de guardia la semana que viene de intervencionismo. Entonces tenemos que liberarlas, como sea, haz lo que quieras con ellos pero llévatelos. Y dependemos del trabajo de muchas personas. Lo ideal para nosotros es la rehabilitación ambulatoria. El paciente se va a su casa, está cuidado por su familia, está en su ambiente, está con sus seres queridos y viene a hacer rehabilitación. Viene a hacer una rehabilitación que, como ya se ha comentado, debe ser intensiva. Ya no establecemos plazos, lo de los tres meses, lo de los seis meses que decíamos antes, cuándo establecemos que sea agudo, subagudo, lo hemos quitado. Nosotros trabajamos por objetivos. Si mi objetivo es que el paciente camine y el paciente camina, me puedo plantear el siguiente objetivo, que será que suba y baja escaleras. Entonces ya no establecemos unos límites temporales, como decíamos antes, de que a los seis meses del ICTU ya estás en fase crónica. Adiós, muy buena, no vuelvas por aquí. Sino que intentamos ir adaptándonos al día a día. Para eso necesitamos un poquito más de tiempo en las consultas, pero yo creo que más o menos lo estamos consiguiendo. La rehabilitación domiciliaria, ya la ha comentado Elena, pero yo he tenido la suerte de trabajar en ella. Yo he ido a domicilios, he descubierto que hay gente que vive en un sótano menos tres en Ascensor, en la zona de Aluche. Y la ventaja que tiene la rehabilitación domiciliaria en pacientes con dependencias severas, pero que tienen buen soporte familiar, es que adaptas al paciente a su barrio, a su casa, a su escalera, a su ascensor, a su portal, a su bar, a su tienda. Entonces, los logros que consigues son logros mucho más reales y en menos tiempo y con menos coste. Pero el paciente está en su ambiente y el paciente, cuando le dejas de tratar, ha conseguido salir a hacer sus recados del día a día. Se ha reintegrado, hemos disminuido la discapacidad, que en el fondo es a lo que tenemos que tender. Y la rehabilitación hospitalizada, se han hablado la Fuenfría, ha hablado la Poveda, ha hablado Paloma, que es amiga mía. Yo trabajo aquí, en ese edificio que hay un poquito más abajo, y en La Paz tenemos la suerte o desgracia de tener dos centros de subagudos o media estancia, como queramos llamarle, como son Canto Blanco y Carlos III. Y esto nos genera un problema terrible, nos genera un problema terrible, porque yo tengo que decidir qué es prioritario para un paciente. Tratarle la fascia o darle terapia ocupacional, porque no tengo todos los recursos en todos los sitios. Entonces, el problema es que en esta provincia, comunidad de Madrid, donde las isocronas están muy cerca, estamos destrozando la equidad. Es decir, la capacidad de recuperación de un paciente, la capacidad de ir a un centro a otro, la capacidad de recibir unas terapias u otras, dependen de cuál sea tu hospital de referencia. Y eso no es justo. Eso no es justo para el paciente. Porque yo, por ejemplo, no puedo mandar pacientes a la fuente fría, porque como tengo Canto Blanco y Carlos III, me los limitan muchísimo. Pero es que si le mando a Canto Blanco, el paciente no recibe tratamiento para la fascia. Y oye, a lo mejor el paciente tiene que comunicarse. Entonces, estamos generando un problema, no ya de discapacidad, sino de mal tratamiento y de mala recuperación de la neuroplasticidad, de la capacidad de recuperar a estos pacientes. Porque, además, mi duda existencial es si hemos entrado por fin en el siglo XXI. Esto sería, en vez de la odisea del espacio, odisea del ictus. Cada vez tenemos más planes. Tenemos el código ictus, tenemos el código infarto, tenemos el código politrauma, tenemos el código uñero del pie, me da igual. Todos esos son pacientes que sobreviven a un proceso agudo terrible y a los cuales tenemos que dar rehabilitación y tenemos que tratar. Entonces, a mí me gustaría que las autoridades asumieran de una vez una apuesta real y seria por potenciar la rehabilitación. Porque con los mismos medios que trato al ictus, tengo que tratar la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson. ¿Y qué estamos haciendo? No tratando bien a los pacientes. Esto es un centro de rehabilitación en Croacia. Es un centro privado que se basa en la neurorrobótica. Un paciente aquí recibe semanalmente de 35 o 45 horas de rehabilitación. Lógicamente, sus resultados en cuanto a discapacidad son mucho menores que los nuestros. Tienen pacientes mucho mejor recuperados que los nuestros y que se van a domicilio en mejores condiciones. Pero claro, porque les estamos tratando. Los pacientes vuelven una vez al año a darse una semana de rehabilitación para mantener los logros conseguidos. En la rehabilitación crónica, en el proceso crónico del ictus, lo que hacemos los rehabilitadores es intentar evitar los problemas que surgen. Controlar la espasticidad, controlamiento de tosina, unidades de espasticidad, controlar problemas de infecciones, controlar el uso de ortesis adecuada, de sistemas de la marcha. Y a veces los pacientes requieren un segundo ciclo de rehabilitación que solemos hacer en un hospital porque ha habido un déficit. Porque un paciente con un ictus tiene derecho a tener una neumonía. Y si tiene una neumonía y está ingresado en la cama durante una semana o diez días, va a perder capacidad funcional. Y ahí es donde entramos en fase crónica a tratar a estos pacientes. Pero para poder hacer eso tenemos que tener recursos que no tenemos porque estamos dejando de tratar a los pacientes agudos. Y sabemos que el periodo de neuroplasticidad es muy importante. Entonces, yo ya acabo. Yo creo que va siendo hora de que entremos en el siglo XXI de la rehabilitación. de que cambiemos nuestra forma de ver las cosas y de que de verdad seamos conscientes de que tenemos muchísimo que hacer por estos pacientes en la fase aguda, en la fase subaguda y en la fase crónica a largo plazo. Porque estos pacientes, gracias a Dios, cada día sobreviven más. Pero esa supervivencia les hace más frágiles y más vulnerables a otros problemas. El otro día, mi residente de segundo año me decía ¿Tú cuándo das de alta un ictus? Y mi respuesta fue nunca. Nunca. A lo mejor no le cito, pero la puerta la tiene abierta siempre para venir a contarme sus problemas cuando él quiera. Muchas gracias. Aplausos Carmen, cuando quieras. A mi exclusión es mi tarjetura. ¿Cuál es la tuya? FFA. ¿Este? ¿Este está aquí abajo? Está así, es fácil. Ah, vale. Está chupado. Gracias. En fin, ocho minutos, ¿no? Bueno, hola, gracias por invitarme. Bueno, cerrar la sesión, yo ya no sé qué voy a contar. Así que, como Modualdo me dijo, basta cerrar, Carmencita, y, bueno, vas a hablar de los pacientes. Pues yo cogí y he dicho, venga, vale, voy a llamar a los pacientes y le voy a decir, a ver, ¿qué queréis? ¿No? Tanto hablar de hacer cosas y tal, pues vamos a ver qué dicen los pacientes. Así que, como, bueno, desde que fui gerente en Guadarrama he hecho muy buenas relaciones con los pacientes, pues he tenido hasta amigos. Así que les he reunido y les he preguntado. Porque es verdad que hablamos de multidisciplinaridad, es verdad que hablamos de que cada uno tiene que hacer cosas, pero al final los ciudadanos, bueno, tienen problemitas y a lo mejor, pues no es verdad que hemos conseguido lo de la multidisciplinaridad, a lo mejor es verdad que no hemos conseguido trabajar de forma menos atomizada, cada uno en lo nuestro, y a lo mejor ahí tenemos alguna oportunidad de mejora. No sé, si os parece, ¿estás de acuerdo? Vale, pues. Entonces, le he llamado así, ¿qué hacemos después de que todo esto ha pasado? ¿Qué nos pasa? ¿Y los pacientes qué nos dicen? Pues mirad, los pacientes lo primero que nos dicen es una cosa y es que hay muchas realidades, ¿vale? Y que después de que una persona sufre un evento de estas características, pues se produce una situación que se llama la unicidad, o sea, somos únicos. Por tanto, esto hay que ponerlo en valor, porque si no ponemos la unicidad en valor, a lo mejor estamos haciendo cosas. ¿Y qué significa la idea de la unicidad? A cada uno el recurso que necesita y cuando lo necesita, ¿no? Así que debemos de trabajar ahí mucho en que a lo mejor no hemos conseguido esta idea de la unicidad. No todos somos Silvia Bascal, ¿no? Ahí está, ya ha salido en lecturas contando tal. También a veces a los pacientes tienen problemas que después de dos años, pues tienen dificultades para hablar. Y después de dos años no pueden caminar. Y después de esos dos años tienen su mano que no se pueden poner a bragas. Y esto es un problema, ¿vale? Porque esto genera dificultades. Y esto es lo que dicen los pacientes. No todos somos iguales. Así que nosotros, clax, unicidad. No somos Aro Néstor, ojalá, ni esta señora. Hay gente que tiene muchos problemas. Y qué cinco cosas me plantean los ciudadanos que pongamos encima de la mesa para añadirlo a nuestro conocimiento y a todo esto que nosotros hemos planteado, ¿no?, de que la medicina ha avanzado un montón, los terapeutas hacen trabajos magníficos, ¿vale? Bueno, lo primero es que el ictus es un problema que afecta a las familias, a los cuidadores, y les afecta muchísimo, ¿vale? Porque ejercer el rol de cuidador después de X años de una persona que a lo mejor es joven, que trabajaba y ha dejado de trabajar, y ahora Anselmo tiene que quedarse con su esposa para ayudar a ducharse y darle el desayuno, porque tal, significa que él, pues tiene que pedirse una reducción de jornada, ¿vale? Menos ingresos y cambiamos los roles en la casa. Y esto tenemos nosotros que tenerlo en cuenta, porque esto afecta a la adherencia terapéutica, esto afecta a que el cuidador a lo mejor enferma, y esto afecta a que los hijos a lo mejor tienen dificultades. Así que una primera cosa que podemos decir es, hey, el ictus es un ictus familiar, ¿no? No solo que tenemos componentes, sino que nos afecta a los cuidadores y nos afecta mucho. ¿Y qué le pasa a los cuidadores? Que claro, es muy fácil decir, oiga, nada, vayas usted a casa y ayude, pero es que hay que entrenar a los cuidadores. Y ahí las enfermeras comunitarias y las enfermeras en general juegan un papel esencial, porque el entrenamiento para el cuidado de uno mismo es un apartado que tendríamos que trabajar mucho más, ¿no? Veo a los enfermeras comunitarias en la sala, seguramente esta es una idea. Así que las personas que cuidan de otros son unas personas valiosas y que deberían de estar en nuestros programas y en nuestros códigos de un poco qué podemos hacer para entrenarles y para, bueno, también considerar que estas personas se enferman. Lo siguiente, la motivación. O sea, un elemento que os he puesto ahí, los cuidadores. Otro elemento, la importancia de la conciencia, ¿vale? Trabajar conciencia. Las personas que sufren un evento adverso, un ictus, al final ellos tienen que hacer mucho por ellos mismos. Y nosotros debemos de ponerles en primera fila y deben de participar desde el primer momento. No son, ya lo sabéis, el enfermus el que no decide. Él decide y, por tanto, debe de jugar un papel esencial. Hay muchísima evidencia de que cuando nosotros no hacemos que las personas participen, no las entreguemos el cuidado de sí mismos, las personas no se adhieren a los tratamientos. Y como decía, ¿quién lo ha dicho el primero? Ay, que las personas no se vayan a tomar la atención a la enfermera cada dos meses, sino que, claro, es que las enfermeras tienen que entrenar a los pacientes para convencerles y para decir, oye, si te tomo la atención esto es importante, tienes que hacerlo tú, ¿vale? Pero hay que entrenarles, no hay que decirle, tómese la atención, porque esto es como cuando uno le prescriben algo. Y dice, ¿cómo usted sin sal? Y dice, sí, sí, sí. Bueno, voy a comer sin sal, con lo malo que está. Bueno, sabemos que hay mucha evidencia sobre esto, no voy a aburrirles porque si no consumiría mis diez minutos. Pero lo siguiente, los pacientes son esenciales y ¿qué podemos hacer? Pues hay unas escuelas, hay unas estructuras ahora en la actualidad, les recomiendo la Escuela Madrileña de Salud, pueden prescribirla y pueden trabajar con esta escuela. Esta escuela trabaja para desarrollar empoderamiento de los ciudadanos y se pueden hacer muchas cosas, podemos hacerlas juntos. Todas las comunidades autónomas tienen escuelas, les recomiendo que por qué no trabajamos con la escuela para hacer elementos de empoderamiento de los ciudadanos. Y así han hecho muchísimas actividades, 174 actividades al año pasado, mogollón de sesiones, muchos participantes, ahí hay potencia, ahí hay oportunidad. ¿Para desarrollar qué? El afrontamiento de los ciudadanos y su capacidad de adaptación. Los ciudadanos dicen, yo voy a la consulta, me dicen, hacen unos informes buenísimos, solo miran el ordenador, ¿vale? Esto pasa, de verdad. Y me voy con un informe cojonudo, pero me han dicho que estoy gorda y es súper frustrante y hasta el año que viene. Bueno, eso pasa. Y debemos de ser realistas, porque esto es malo, ese paciente desde luego no es capaz de adaptarse y trabajar eso que al fin y al cabo esas secuelas le van a quedar. Vamos a hablar de pensar en diversidad funcional, no la voy a poner aquí, pero es importante. Una secuela nos da esta diversidad y significa problemas de motricidad, problemas de lenguaje, problemas de comunicación, de relaciones con los demás, de sexualidad, demás. Metodología, trabajar la resiliencia y la autoeficacia. Y esto, bueno, hay profesionales que lo pueden hacer y este es un trabajo que las enfermeras, de luego, pueden hacer. ¿Qué más? El cuarto elemento, el apoyo entre iguales. Hay que creer en el apoyo entre iguales. Los ciudadanos no nos van a sustituir a los profesionales por contar con otros que les ha pasado, pero la experiencia de otros es esencial a la hora de desarrollar empoderamiento personal. Así que, bueno, yo que sé, les he traído a FF Paciente porque es una comunidad virtual muy interesante y pues igual que estoy de acuerdo que la robótica es interesante y todo lo que son espacios virtuales, también FF Paciente como comunidad sería algo importante. Y es, las personas comparten con otros su experiencia y sus soluciones. ¿Sustituye esto a los profesionales? No, los ciudadanos no quieren eso, pero quieren encontrar el apoyo en otros y nosotros deberíamos de fijarnos en ellos. Por supuesto, la quinto elemento, el reconocimiento adecuado de los derechos, la discapacidad y la dependencia. Aquí, la atención primaria, ¿no? ¿En qué momento hay que pedir los papeles? ¿En qué momento? ¿En qué momento es importante? No antes ni después. ¿Para qué? Para reconocer estos derechos que son interesantes. Yo aquí rompería una lanza porque, bueno, creo que la capacidad del cuidado de una persona es muy interesante a la hora de hablar de discapacidad y los informes que se utilizan no recogen esta información que en la atención primaria, desde luego, las enfermedades comunitarias tienen. Bueno, voy a pasarlo todo rápido, aquí me ahogo. Bueno, ¿qué es lo que me dicen los pacientes? Bueno, cuenten con nosotros, que nosotros no somos el Infermus, que hemos tenido un evento y este evento es único para mí. Afecta a mi calidad de vida y a la de mi familia. Afecta a los cuidadores. Piensa en incorporar. Yo me quiero incorporar a trabajar a esto, ¿vale? Y no todos somos iguales. Unos utilizamos las redes sociales y otros necesitamos tener un profesional que nos vaya acompañando. Pónganse ustedes de acuerdo. Trabajen juntos. No sean los médicos por un lado, los de familia por un lado, los neurólogos por otro, las enfermeras por otro, los fisios. No, no, nosotros somos equipos de trabajo que trabajamos con los ciudadanos para mejorar y ayudarles a mejorar su calidad de vida. Esto es lo que nos piden los ciudadanos porque no vamos a dárselo. Gracias. Bueno, de manera explícita o entre líneas se han dejado ya ver determinadas cuestiones que parecen más prioritarias. Para animar al debate, a mí de entrada me ha parecido que había que homogeneizar la respuesta desde la media y larga estancia, por lo que decía un poco David. Un hospital de media tiene recursos, otro no los tiene. A mí me toca el que no los tiene. Lo de la atención primaria parece que está bien estructurado a nivel de norma o de indicaciones, pero lo que hay es que hacen lo que ocurra. Básicamente, sugerir algún piloto en alguna zona básica, como le llamamos antes, un distrito sanitario para que se haga todo esto y a partir de ahí pues a ver la macro cómo puede hacer que todo esto ocurra porque eso vale, son recursos, ¿no? Pero es una entradilla. Tenéis la palabra cuando queráis. No llegas. Ahí ya tenemos dos. Por favor. Buenos días. Buenos días. Soy Carmen de ICTUS, Asociación Madrileña. Mi pregunta iba dirigida, casi me lo ha resuelto el doctor Torres que ha hablado. ¿Cómo acceden o cómo prescriben la rehabilitación desde los hospitales? Porque las consultas que nos llegan a nosotros unas veces parece que es que es un sitio, hay una central y la central decide dónde te mando. Otras veces al paciente le dicen en el hospital no, no, es que yo no le puedo mandar a otro sitio, este es el que tenemos asignado. Y surge un problema cuando la mujer es mayor, cuando le mandan a un centro lejísimos, no pueden atenderle, no pueden hacerle esas visitas tan necesarias para el paciente de ICTUS. Esa era mi pregunta, ¿cómo distribuyen a los pacientes en las unidades de ICTUS? ¿Cómo les dan las plazas? Ahora mismo, yo trabajo en la universidad. Nosotros, o sea, el procedimiento es que nosotros, o sea, como Neurogos hacemos el informe para el traslado a este tipo hospital de rehabilitación, el trabajador social es el que integra el informe del neólogo y el de rehabilitación y lo manda a la consejería y no le extrañe que es ahí, eso es lo que le dicen a usted, ahí es donde deciden a qué hospital se va y a veces ocurre que el hospital al que se va está lejos del domicilio del paciente, o sea, que eso sí pasa. Ese es el mecanismo cómo funciona ahora mismo. Podré calmarlos y decirles que es así como tiene que ser, porque llaman muy indignos. O deciden que no va a ningún sitio, que es el problema, que o deciden que no va a ningún sitio y que es el problema. Muchas gracias por todas las presentaciones. Creo que el tema de la continuidad de asistencia es un tema que tenemos que trabajar para coordinarnos todos y mi comentario era a propósito de alusiones del doctor David Hernández que, bueno, basado en la confianza que tenemos, que nos reunimos todas las semanas, como bien ha dicho, formamos el grupo de derivación de pacientes. A veces este comentario de voy a estar de guardia de intervencionismo, llévate los pacientes ya. Lo que realmente trasciende no es un problema de que los neurólogos queramos desentendernos de unos pacientes. Sé que no lo has dicho con esa intención, pero es que lo que trasciende es un problema del que pocas veces se habla, que es la gestión de los recursos que tenemos y se ha comentado antes el término de unicidad. Porque el problema que tenemos es que estamos utilizando recursos de camas de hospitalización de agudos en servicios de neurología a pacientes que ya han pasado la fase aguda, que desde el punto de vista neurológico ya no podemos ofrecerle nada más, que están evaluados por rehabilitación, están aceptados para un traslado a rehabilitación y pasan dos y tres semanas ocupando esa cama porque no se pueden trasladar, porque no funcionan. O sea, el circuito, la coordinación es muy lenta. nos piden un montón de informes y al final se demora todo en exceso. Entonces, se están ocupando recursos de agudos con pacientes que realmente ya requieren un tratamiento de rehabilitación y eso al final es muy poco eficiente. Evidentemente, yo, o sea, si he transmitido otra cosa es por la fiebre. Yo tengo la suerte de trabajar con Blanca, está en Carnaí, o sea, está aquí todo el equipo que se junta todos los miércoles y el problema es un problema de recursos. O sea, yo tengo en Carlos III que es donde tenemos logopedia tenemos cinco cámar de rehabilitación, cinco. Entonces, es que no tenemos sitio donde ya los pacientes que van a estar ingresados una medida de tres meses, por lo cual, no tenemos posibilidad de recambio. Entonces, es un problema de que no hay recursos. El otro día salía en el periódico que el antiguo Puerta de Hierro lo quieren reconvertir otra vez en un centro de media y larga estancia de geriatría. Pues no sé, seguimos teniendo un déficit muy importante de camas de posagudos, por no llamarles subagudos, de posagudos. Tenemos que vaciar los grandes hospitales para que los pacientes que tienen un ictus o tienen un infarto o tienen una crisis de esclerosis múltiple tengan una cama donde meterse y no sean la urgencia. Porque yo entiendo a los neurólogos, yo les entiendo. Cuando tienes un ictus en la urgencia de un hospital como La Paz que es horrible y no le puedes subir a la unidad de ictus donde sabes que va a estar bien cuidado, es frustrante desde el punto de vista ético. Pero claro, es que no tenemos donde llevárnoslo, es que no tenemos recursos. Yo también por alusiones. Cuando decía el director médico de la Fuenfría que los hospitales de media estancia existen y claro que existen. Y cuando tú, David, decías que hay un hospital en Croacia magnífico dedicado monográficamente a la rehabilitación funcional con un número de sesiones altísimas a la semana, pues tampoco hay que ir a Croacia. Tenemos un hospital de esos a 30 kilómetros de aquí y cuando hablamos de falta de recursos, prefiero decirlo desde aquí, no hay arriba. Extremadura, por ejemplo, que tiene un concierto con un hospital también de nuestro grupo. Tiene 60 camas concertadas con todos los hospitales de Extremadura trabajando coordinadamente, 60 camas con una estancia media de 80 días, aproximadamente poquito de lista de espera. Eso significa que puede ser un recurso adecuado. Si Extremadura tiene un millón de habitantes, traslademos esa cifra suponiendo la misma prevalencia a Madrid y veremos que aquí hacen falta más de 400 camas cuando no llegamos a 200. Si unimos que es un tratamiento coste efectivo que utilizar esos recursos que existen, otra cosa es que no los quieran utilizar, pero existen. Ese hospital que está a 30 kilómetros tiene camas para eso. Si los utilizaran, ahorraríamos dinero. Hablaba esta mañana de un coste directo, directo, no de cuidadoras, etcétera, de más de 320 millones de euros. Por tanto, daros la razón sin duda alguna e insistir en que esos recursos deben de crearse. Un poquito sobre ese mismo tema es que lo que ha comentado Blanca es cierto, pero hay una especie de efecto presa. Es decir, las camas de rehabilitación ocupan unidad de agudos, la ausencia de recursos domiciliarios o de apoyo en la comunidad hace que se ocupen servicios de media estancia más tiempo del necesario y así nos vamos retrotrayendo. Yo creo que uno de los problemas fundamentales es, uno, qué hacemos con el paciente que no es candidato y que no tiene buen soporte familiar y dos, los recursos de apoyo en domicilio, incluyendo cuidadores profesionalizados y que no dependan de los recursos de la familia. Buenas, yo me llamo Luis de Aro y yo soy de Sanidad y quería preguntar una cosa que me llama mucho la atención y es precisamente sobre el tema de los recursos que son siempre escasos y es sobre los cuidadores contratados por los propios pacientes que se ha comentado antes, porque es un recurso que no sé muy bien qué se puede hacer con él, porque existe y creo que no va a dejar de existir y si son un problema si habría que formarles, cómo se pueden gestionar, si deben de estar coordinados de alguna manera por el hospital, por las unidades. Mi pregunta es qué hacer con este recurso que existe, que no va a dejar de existir, que no es un coste para el sistema, porque es un coste para el propio paciente y sin embargo está fuera y me parece que es un pozo sin fondo porque nunca va a dejar de existir. Te contesto yo. Claro que existen los cuidadores y es un recurso evidente. ¿Qué tendríamos que hacer? Formarles. O sea, invertir en el entrenamiento de los cuidadores formales o familiares, invertir para entrenarles en estrategias de seguridad, eso es algo que funciona, dentro de las unidades, que las enfermeras los entrenen allí y luego en el medio comunitario que las enfermeras comunitarias le sigan. Eso es así y hasta que no hagamos eso, tenemos problemas, porque hay muchísimos problemas de seguridad que no se habla de ellos en el domicilio. Os recomiendo el documento que hemos hablado antes del tema del documento que ha hecho la gente de SEMAP, que es un documento de atención domiciliaria en el hogar que ahí se reflejan todos estos problemas. Así que vale la pena invertir, vale muy poco. Me parece que cuando yo estaba en Guadarrama a entrenar a un usuario, o sea, hacer entrenamiento en el hospital en la estancia costaba 25 euros en toda la estancia que creo que 400 euros de dormir y 25 todo vale la pena. Y lo que pasa es que tienes que tener ganas de hacerlo, creer que es un servicio y pensar que no pasa nada por entrenar a la gente porque si no luego va a salir a su casa y se envenena, tiene úlcera, va fatal, o sea, que yo, vamos, sí, entrenarles. Una cosa, en cualquier caso hay estudios que demuestran que el enfermo que al alta va a su domicilio tiene mejor recuperación funcional y mucho mejor estado anímico en la escala de Hamilton mucho menor depresión, es decir, que eso está demostrado con lo cual yo creo que invertir allí es un tema como ha dicho muy, muy importante, muy importante, es decir, y no solamente en lo que es cuidador básico, sino terapia ocupacional, rehabilitación, es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer en domicilio y que yo creo que merece la pena invertir porque a largo plazo son buenos para el paciente y yo creo que son coste efectivos una vez que el enfermo acaba la media estancia. Bueno, tapo yo un hueco, a ver, cuando normalmente hablamos de innovar hablamos de comprar cosas, ¿no?, aparatos, fármacos, alta tecnología, pero innovar también es cambiar la manera de trabajar, es importantísimo, ¿no?, ya no valen los modelos heredados de hace 30 años, ¿no?, ahora todo tiene que estar dirigido hacia el, bueno, lo que decía ella, a intentar contener en el domicilio, llevar buena práctica clínica porque se resuelve más, ¿no?, una vez nos hemos convencido de eso, hay que instar a la autoridad a lo que sabe que tiene que hacer, que es eso, ¿no?, no es un problema de nada, es que si la presión la tienes con la hepatitis C, ahora mismo, pues, da respuesta a corto cuando este problema está de base y hay que incorporarlo, ¿no?, y yo creo que es un tema de reorientación, tratar en marco general las políticas hacia trabajar de esta manera y eso también significa, como decía en la introducción, dejar de hacer cosas que son bolsa de ineficiencia y a partir de ahí ver cuánto vale eso y cómo voy, primero atendiendo a qué tipo de pacientes, priorizarlos, ¿no?, porque los recursos por definición son limitados. Venga, más intervenciones, Jaime. Sí, lo que está claro es que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid un tremendo envejecimiento de la población, cada vez es más difícil que los pacientes puedan volver al domicilio al menos en el corto plazo porque son muchos pacientes que muchas veces son viudos o viudas, no tienen los recursos, los hijos no pueden estar con ellos, que lo de los recursos familiares está muy bien, pero muchas veces es inviable, aparte de no hablar de la cantidad de pacientes que tienen problemas sociales y viven solos y no quieren saber nada de las familias de todos ellos. de tal manera que cuando yo oigo a los políticos decir que van a hacer un hospital de agudos en el norte de la Comunidad de Madrid se me abren las carnes cuando lo que veo es que lo que necesitamos es centros de media estancias y residencias donde todo este tipo de pacientes puedan acudir, ¿no? Y seguimos cometiendo el error que se ha cometido hace diez años de abrir ocho fueron, bueno, quitando el de Joaquín, que son siete hospitales de media, de agudos repartidos por la Comunidad de Madrid y no hemos creado, está bien muy bien si hubiésemos creado una red de residencias de ancianos, de centros de media estancia y de sedes de camas que estamos hablando. Pero seguimos con la idea de que lo que vende políticamente es hacer un hospital en Lozoyuela, pues muy bien para los de Lozoyuela, pero vamos a resolver todos estos problemas de pacientes a los que no pueden salir del hospital y están consumiendo recursos simplemente porque no tienen nadie donde ir, ¿no? El problema es que el sistema parece que estuviera creado para generar discapacitados, no para reintegrar al paciente a la sociedad, es decir, salvamos vidas, gracias a Dios, la medicina ha avanzado muchísimo, pero ese salvar vidas tiene unas consecuencias, tiene unas secuelas, tiene una discapacidad que luego hay que afrontar, que luego hay que afrontar y ahí es donde está fallando el sistema de una manera espantosa, vamos. No sé si la gestión de la política sanitaria hay que tecnificarla, lo más posible y está ocurriendo, está ocurriendo, en términos generales, porque venimos de experiencias desenfocadas, vamos a decirlo así, en todos sitios se han hecho aeropuertos que no valían, yo que lo sabemos de sobra, ¿no? Porque era eso lo que mandaba Corto, la realidad la estaba encuadrando muy bien David y todos vosotros, ¿no? Lo que hay que entrar es lo que hay que hacer, ¿no? No se trata de no ir al Sobaldi porque se cura y evita lo que tú estás diciendo y vale mucho dinero, pero es una intervención costefectiva del todo, pero a veces sí que es verdad que tenemos unidades de obstetricia con menos parte de los que debieran, o sea, que se han hecho cosas que no se debieran, bueno, pues a lo mejor aprender de todo eso para empezar a hacerlo sería un punto de una palanca buena, ¿no? porque al final déjame que piense en voz alta, ¿no? A lo mejor va y vota el que tiene un, vota a no sé quién el que tiene un problema de este en su casa que a veces es mayor, ¿no? Es que todos tenemos una tía, un abuelo, un padre porque es generalizado y a lo mejor a veces no se dan cuenta de dónde está la solución hasta política porque pensando que es la robótica mágica la que nos va a salvar de no sé qué, cuando lo que tenemos es que alguien pueda ir al baño, asearse, ser lo más autónomo posible y descargar a la familia y que eso ahorra, ¿no? Así que venga, venga Carmen. ¿Está de acuerdo? ¿Vale? Perfecto. También seamos innovadores porque mira, ¿qué problema tenemos? Que pensamos en lo que conocemos. Somos incapaces de pensar en las nuevas necesidades, ¿vale? A lo mejor como él decía, oye, es que la gente no puede estar en su casa, a lo mejor tenemos que dotar al medio comunitario de mejores recursos, ¿no? A lo mejor no tenemos que hablar tanto de estancias hospitalarias y tenemos que plantear en el medio comunitario la posibilidad de hacer como otros países lo tienen y otras comunidades autónomas. Quiero decir que hay, nosotros tenemos hospitales de media estancia en España, como por ejemplo, nos ha quedado hecha, ¿no? Tenemos Gorli, Gorli tiene unas estancias más bajas que nosotros, que tenemos unos, tenemos un club de benchmarking, bueno, digo, tenemos o tenía, ¿no? en el que, bueno, pues Gorli también hace, o sea, tenemos que pensar en el futuro y el futuro, a lo mejor, nosotros siempre pensamos en nuestras instituciones y tal, pero a lo mejor no es ahí, tenemos que ver si en el domicilio tenemos que hacer más cosas, yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina, o sea, hay evidencia de que dice que los pacientes que están en su casa que tienen más soporte y que se pueden hacer cosas ahí, eso se recuperan antes, entonces, no pensemos solo innovar en hacer, sino, demosle la vuelta a nuestra organización, ¿no? Bueno, en las necesidades de los ciudadanos. Apuntando lo mismo que en la misma línea que indica Carmen, se ha publicado en el mes de agosto un paper en una revista de geriatría por parte de un hospital de apoyo que es Cruz Roja y estaba tratando de ver y yo os invito a que lo veáis y calculéis de lo que estamos hablando, estamos hablando de que en la Cruz Roja desde que se instauró el sistema centralizado de derivación de pacientes, lo que llamamos comúnmente la UCOA, fijaros, en un periodo de 2012 a 2015 dio la Cruz Roja 15 altas por ictus, desde que está la UCOA funcionando dio 51 altas por ictus. Yo soy muy obsesivo con el tema de las altas porque va sin duda alguna en el denominador, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es si se ha tragado, perdonadme la expresión, tantos pacientes Cruz Roja es porque existen y si existen tendremos que de alguna de las maneras ver dónde están y ver de dotar recursos para que Cruz Roja logre fluir con esos recursos apropiadamente y hacer que vayan primaria y que si tienen que volver porque tienen que reingresar participen los dos tanto el hospital de apoyo como media estancia como podemos ser nosotros y por supuesto la primaria que es el que vuelve a tener el problema y hay que pasarlo al hospital de agudo en determinados casos. Entonces, toda esa parte dentro de la misma innovación hay parte que se ha trabajado ya pero se ha trabajado académicamente dentro de SERMAS y ahora hay que ponerlo en práctica que es la incorporación de los hospitales de media estancia y los hospitales de apoyo a la accesibilidad por parte de los centros de atención primaria de pacientes que les devolvemos a ellos. Eso está por desarrollar está escrito en papel está por desarrollar y tecnológicamente es posible. Sí, totalmente de acuerdo y sobre todo con lo que dice Carmen nosotros vamos a las casas vamos a los domicilios las enfermeras de atención primaria van muchísimo a las casas y en las casas en los domicilios ya estamos haciendo el trabajo que tú decías ya enseñamos a los cuidadores que encima como cambian cada dos meses cada tres a la vuelta vuelta a empezar revisamos todo y realmente el paciente donde está más a gusto está claro es en su domicilio pero en su domicilio hay que dotarle aunque sea de unos mínimos o sea el mínimo de la cama adecuada fíjate sea el mínimo de la cama adecuada o simplemente el andador o la silla con la que se pueda mover por la casa sería suficiente pero esa es una labor nuestra como médicos de atención primaria el seguimiento también del paciente en su domicilio y su patología y desde luego si se pone peor o hay una crisis ala os lo devolvemos y luego tal además teniendo un seguimiento y teniendo una continuidad asistencial buena es que si yo tengo un problema con el paciente en el domicilio antes de mandártelo te escribo te llamo y te pregunto y nos ponemos de acuerdo en qué hacemos con el paciente en lugar de tener al paciente de la fecalámica para eso está la continuidad asistencial para que nos pongamos en contacto y digamos tenemos a este paciente le pasa esto es esta situación que hacemos ahora ahora le llamamos continuidad asistencial lo hacemos desde hace mucho tiempo que trabajábamos pero bueno ahora con los medios electrónicos y informáticos es todo mucho más fácil pero probablemente sí que es verdad que además de que haya que aumentar camas porque eso está clarísimo pues tenemos mucha gente que no tiene donde ir eso es verdad y que están solos en una casa con un tercer piso yo tengo una señora que está ahora en un cuarto sin ascensor y que no la da la gana ir a ningún otro sitio que lo sepáis pasa olímpicamente a rehabilitación o a no sé qué centro de día no 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 al final el hijo lo cuento como curioso el hijo que vive en Francia le está pagando un fisioterapeuta que va a su casa porque la señora no tiene a nadie entonces probablemente es más lógico que incrementemos y tratemos a los pacientes donde mejor están y donde quieren estar muy bien Isabel quedaba alguna no sé si queda alguna pregunta y ya cerramos que estamos en hora vale si yo lo único que quería comentar un poco que está muy bien que los pacientes se traten en casa siempre que se puede pero que es que hay muchas veces que no se puede porque no tienen ningún apoyo esa señora si vive en un cuarto sin ascensor no tiene ningún apoyo no tiene recursos económicos como la mayoría de nuestros pacientes te digo no tiene familia o la familia se desentiende pues es que no puede estar en domicilio porque no puede ir a comprar no puede comer no puede entonces pues pues necesita una residencia pero son los pacientes que se quedan ocupando camas en la media estancia porque no tenemos salida hasta que no pasa un año dos años que conceden una residencia pública nosotros tenemos pacientes años ingresados en esperar de una residencia pública cuando son mayores es un poco más fácil pero como sean jóvenes y tenemos muchos jóvenes con ictus que se quedan allí porque para jóvenes sí que no hay ningún recurso de nada como no tengan un buen apoyo familiar ahí se quedan y eso es una mala gestión y eso es algo que todos debemos un poco luchar para que los políticos se pongan las pilas y hay y hay que hacer residencias claro que donde está el paciente mejores en casa por supuesto somos partidarios pero siempre que tenga apoyo en casa pero que esté en casa mal pues no entonces si va a estar mal mejor que esté en una residencia que esté cuidado que esté atendido sobre todo pacientes con grandes discapacidades bueno yo creo que el resumen está claro ya lo había hecho en la entradilla de la mesa anterior porque es que todos sabemos dónde está el problema y el problema a resolver bueno ya clausurará Carlos Mur el director general de atención sociosanitaria compañero y amigo de la junta directiva de Sevilla además y como ha llevado un hospital y conoce perfectamente el tema porque además es un experto en salud mental como psiquiatra que es el tema de la colonización lo tiene muy fresquito y bueno muchas gracias Carlos por acompañarnos lo dejamos gracias bueno muy bien hemos llegado ya al final de la interesantísima jornada que hemos vivido con esas aportaciones extraordinarias de los magníficos ponentes y profesionales que nos han acompañado yo solamente voy a añadir dos cosas yo creo que queda absolutamente claro la continuidad asistencial la necesidad de ajustar el recurso a cada necesidad hospitales de agudos media estancia atención domiciliaria unidades sociosanitarias cuando existe un problema social y sanitario conjunto y finalmente para un crónico que ya no tiene posibilidad de rehabilitación funcional y que necesita una atención sanitaria ligera pues esas residencias también de mayores o discapacidad que tenemos que coordinar con esa continuidad si anunciarles también lo decía alguien de los ponentes que todo lo que hemos hablado hoy lo vamos a llevar a un documento como es costumbre en la fundación vamos a establecer allí las conclusiones de los ponentes es un libro plural coral donde cada uno de los que han intervenido hoy dejarán escrita su opinión de cómo se entiende hoy en día la continuidad asistencial del estado de situación actual y de las propuestas de futuro un libro que pensamos presentar pues en torno a febrero del próximo año y que les espero a todos ustedes en esa presentación y nada más para clausurar agradecerle al doctor Carlos Mur el director general de atención sociosanitaria su presencia hoy aquí para clausurar la jornada Carlos cuando quieras muchísimas gracias querido Alberto bueno buenos días a todos ante todo presentar un cariñoso saludo y un recuerdo de nuestro consejero de sanidad el doctor Ruiz Escudero quien le hubiera gustado poder venir a inaugurar o clausurar esta jornada pero que por motivos de agenda pues ha delegado humildemente por distintas razones en un servidor el que venga aquí para clausurar una jornada que no deja de ser una buena continuidad de otra que justamente organizó el grupo Casa Verde hace apenas un año sobre los diez años del código ictus en la comunidad de Madrid en esta ocasión en el ministerio de sanidad en el salón de actos que por cierto también es el salón de actos Ernest Juk en memoria del mismo ministro bien yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la la continuidad asistencial es algo que lógicamente se ha trabajado mucho en el caso particular de erictos y en muchísimas otras cuestiones que afectan a las enfermedades cerebrovasculares pero en lo que quedan varios retos por recorrer y es un camino muy arduo que lógicamente deberemos recorrer juntos y de forma indudablemente coordinada puesto que todavía queda muchísimo camino en lo que es justamente la continuidad tras la fase aguda y la fase subaguda de un episodio como este creo que a lo largo de todo el programa de la mañana se ha podido comprobar que efectivamente una vez más demostramos que los servicios sanitarios y en la comunidad de Madrid es un ejemplo de ello da una respuesta rápida con un buen funcionamiento del código ictus que yo creo que es lógicamente una historia de éxito pero que el problema viene justamente cuando hablamos de la recuperación funcional de la recuperación también de un plan vital para la persona que ha fallecido en ictus y lógicamente esa continuidad para encontrar un recurso sociosanitario o una residencia desde donde pueda tener la mejor de las garantías para su atención en la comunidad de Madrid yo creo que los resultados que se han registrado en los últimos 10 años dentro de la una mayor incidencia del ictus por distintas cuestiones han sido muy satisfactorios la comunidad ha sido pionera en el último año en poner en marcha el código ictus en edad pediátrica que atiende con bastante acierto en tres hospitales La Paz Gregorio Marañón el 12 de octubre el ictus isquémico y el ictus hemorrágico en edad infantil y también efectivamente el problema que señalabais en la última mesa que es lo que ocurre con esa persona en este caso menores de 16 años que no tienen un recurso o un apoyo familiar por lo tanto no tiene que estar en el domicilio en este sentido cobra absoluta relevancia la necesidad ya no de una coordinación sociosanitaria sino una auténtica fusión o integración de dos sistemas de atención que tendrían que estar en 360 grados en torno a las personas y que muchas veces y desgraciadamente trabajamos en paralelo ahí es donde yo sí que creo que tendríamos que hablar algo más que la continuidad de la asistencia o de la atención sino justamente la integración de distintas redes y la creación conjunta de ese espacio sociosanitario del cual muchos hablamos publicamos y ponderamos desde hace años pero que no la acabamos de ver justamente el crear espacios donde tengan en el mismo espacio físico camas de atención a lo social con camas de atención sanitaria donde un paciente pueda desplazarse justamente de una unidad a otra porque son sus necesidades y sus prioridades las que cambian en lugar de tener que movilizar a la persona de un recurso a otro con lo costoso que es económicamente con lo incómodo que es para el paciente y sus familiares y ante todo con lo poco realista que es encontrar una plaza en determinado recurso a corto plazo es justamente una unidad permeable con vasos comunicantes donde realmente los dos sistemas estén en funcionamiento en la comunidad de Madrid se está iniciando marchas forzadas dicho proceso de integración y de creación que lógicamente nos tendrá que servir para agilizar ya no solo nuestras altas de los hospitales de agudos a los hospitales de media estancia sino ese trasvaso de personas de los hospitales de media estancia de las camas sanitarias a los recursos residenciales y viceversa es decir después de muchos años de colocar al paciente en el centro del sistema crear las auténticas herramientas y la reforma estructural del sistema asistencial para que eso sea posible no podemos ni acomodar ni las patologías ni los pacientes que los padecen ni la historia personal que hay detrás de ello de sus condicionantes sociofamiliares y ante todo de las evidencias científicas y nuevas herramientas terapéuticas que se van incorporando al sistema no podemos querer encajar todo esto a la rigidez administrativa y muchas veces a la dificultad de relación o coordinación entre estructuras distintas lógicamente si queremos incorporar de forma activa al paciente a sus familiares en la toma de decisiones y genes de estructuras tenemos que contar con sus órganos representativos y con todo el tercer sector que lógicamente nos está incorporando una riqueza intelectual muy importante y sugerencias que debemos añadir supongo que ha salido muchísimo el reto del coste económico y hablamos muchas veces de unos 27.000 euros al año de un gasto sanitario que va creciendo del 3-4% al 5-6% que prevemos para el año 2025-2030 pero a mí me gustaría hablar de resultados en salud de las nuevas terapéuticas y sobre todo avisar de la morbi-mortalidad que van asociadas a ciertas patologías y de la incidencia lógica consecuencia de una mayor fragilidad y una mayor longevidad del ictus en general la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 la incidencia del ictus habrá triplicado al igual que estima que las mayores causas de mortalidad cambiarán por completo el paradigma de lo que ahora consideramos en el sistema sanitario y en el sistema sociosanitario hablaremos muchos más de enfermedades cerebrovasculares de fallecimientos por enfermedades neurodegenerativas y como es lógico también de enfermedad renal crónica si no somos capaces de anticiparnos de diseñar ese sistema sanitario y sociosanitario que ahora debemos comenzar a construir y empezar a construirlo diseñarlo y por qué no soñarlo entre todos a 20 años vista ni habremos ganado el futuro ni habremos lógicamente sobrevivido a las demandas del presente yo no quiero extenderme más porque sin duda las conclusiones como bien decía Alberto que serán publicadas han llegado a una visión en 360 grados del complejo manejo del ictus evidentemente hablamos muchas veces de los dos niveles entre atención hospitalaria tanto camas de agudos como camas de media estancia con lo necesaria atención primaria y su refuerzo pero nunca olvidemos que tenemos que incluir en la ecuación todos los recursos sanitarios y camas sociales sino muy probablemente seguiremos viendo una realidad muy compleja de forma parcelada y eso tampoco es garantía de éxito muchísimas gracias a todos muchas gracias Carlos hemos terminado gracias otra vez por venir y nos vemos en febrero del 2020 si no nos vemos antes hasta pronto y nos vemos en febrero y nos vemos en febrero y nos vemos en febrero y nos vemos en febrero